Ya regresamos, estamos platicando del CrossFit, algo nuevo para mí, que estamos diciendo, vamos a retomar un poquito, estamos diciendo que es una rutina militar, más o menos, para que la gente se vaya dando cuenta. Un método de entrenamiento similar al de los militares, fue algo diseñado como para entrenarlos a ellos, no es un método de ellos, sino algo diseñado como para su entrenamiento. Ok, vamos a retomar también un poquito las siglas que se escuchan en el entrenamiento, las palabras claves. Más que palabras claves, son como los nombres de la forma del entrenamiento de la gente, que usamos, los métodos de tiempo. Por ejemplo, manejamos siglas, una de ellas es Unwrap, Imon, Adapt. ¿Me puedes decir qué es? Claro, adelante. Unwrap significa as many rounds as possible, que consiste en el mayor número de repeticiones que puedas lograr en cierto tiempo. Un Unwrap te establece tiempo para realizar cierto número de repeticiones y es hasta que el tiempo se agote. No, sígueme diciendo otra. La otra, Alap, es As Long As Possible, que es tan lejos como puedas llegar en cierto tiempo, igual que el Unwrap te establece cierto tiempo y es más o menos similar la forma de trabajo. Unwrap es una de ellas, significa every minute on the minute, consiste en realizar cierta cantidad de ejercicios o cierta secuencia de ejercicios durante un minuto cada minuto. En eso consisten esas tres, son yo creo las... Principales. En las tres, como si bases, las que trabajamos. Oye, ¿cómo se hace un método de entrenamiento o en qué te basas para hacer un método de entrenamiento? Ok, mira, cuando nosotros tomamos la certificación, cuando nosotros tomamos nuestros cursos y la capacitación con Rewbook, ellos te dan una tabla. Ellos te... te... te dan una tabla con la que ellos te enseñan a programar. ¿En qué consiste? Este... consiste en... en tres formas de... tres... tres... tres diferentes técnicas, se le podría llamar así para que lo entienda la gente. La primera, una de ellas, es la que les había mencionado, weightlifting. Ellos lo manejan así en inglés, es la halterofilia, el levantamiento olímpico. La segunda, la gimnasia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tu propio peso corporal. Y la otra, eh... el medcon, el acondicionamiento metabólico, todo lo que tenga que ver con el endurance. O sea, el endurance es todo lo que sea como correr, eh... nadar, este... hacer bicicleta, eh... todo eso. Oye, estaba viendo algo de... estábamos viendo hace ratito unas... una fotografía donde se ve un muchacho que está saltando una... una caja. Una caja. Más o menos vendría siendo como... Ay, se me ha olvidado el nombre, ¿ya ves? Como... parkour. No, yo no diría que como parkour. Este... tenemos atletas, inclusive tenemos atletas que practican parkour. Les ayuda mucho. Como te comentaba al principio, hay 10 habilidades básicas que nosotros trabajamos. Una de ellas es la precisión, la potencia. Son de las principales, son de las que más ocupan, ¿no? Y pues se desarrolla muy bien en este deporte. ¿A qué nos sirve la precisión? Híjoles, imagínate, para un parkourista es indispensable ser preciso en su movimiento, ¿no? Entonces en eso nos basamos nosotros, ¿no? En que... en desarrollar tu precisión, ya sea hasta en un desplante, en un brinco, para poder llegar a una altura de la caja. Desarrollar tu potencia, ¿no? ¿Potencia de entre, siendo la segunda? La segunda, bueno, una de las habilidades, de las 10 habilidades. Bueno, que más que nada como el trabajo duro, la cantidad de energía que tienes y... ¿De potencia? Exacto, la potencia. Ok, ¿qué otras? Este, otra de las habilidades básicas que nos enfocamos muchísimo a desarrollar es la fuerza, ¿no? La fuerza, ahí entra un poco lo que es la halterofilia, libera... La halterofilia es el... ¿El peso? El deporte perfecto, perdón, en excelencia, o sea, te ayuda a desarrollar tu potencia, te ayuda a desarrollar tu precisión, te ayuda a desarrollar tu balance, te ayuda a desarrollar, este, tu fuerza, tu estamina, ¿no? Bueno, la estamina. La estamina es la resistencia muscular, la capacidad de tus músculos de aguantar una gran carga de trabajo. Eso es resistencia muscular. ¿Qué otra? Porque mencionaste 10. Velocidad. Velocidad es otra de ellas, que seas más rápido, más veloz. ¿Y eso cómo lo adquieres? ¿En la caminadora? No, nosotros no usamos máquinas. Algo que tiene CrossFit y es muy, muy, muy característico de CrossFit es que no hay máquinas. De hecho, nuestro lema es, usamos máquinas, las creamos. Tú eres la propia máquina en este deporte, en esta disciplina. La velocidad la desarrollas, pues, en tu entrenamiento, ¿no? Te mencionaba que había algo que nosotros llamamos Metcon, que es como el acondicionamiento metabólico, ¿no? Tu capacidad de condición, máximo de oxigenación, ¿no? Ahí desarrollas un poco lo que es condición. Y en corridas y en workouts elaborados a alta intensidad, ahí trabajas mucho lo que es la velocidad. Aprendes a llevar tus tiempos y tu velocidad. Y cada quien lleva su tiempo y su velocidad. Claro. Porque estábamos diciendo que es un deporte de conjunto. Exacto. Son clases grupales. Es una clase grupal. Y sí, cada quien lleva sus tiempos. O sea, lo que debe entender la gente es que CrossFit es un deporte de alta intensidad. CrossFit es un deporte de alta intensidad donde, pues, sí se le exige un poco a la gente. Pero, obviamente, tampoco le vamos a decir, llega al fallo, o sea, desmáyate, ¿no? O sea, lleva un ritmo que sepas que puede ser constante, 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 que no te vas a parar. Pero tampoco se trata de que estés flojeando, ¿no? O sea, un ritmo constante que no pares, rápido. ¿En cuestión de repeticiones o de tiempo? En cuestión de repeticiones. Te mencionaba las formas de tiempo que manejamos, ¿no? Este, se manejan dos, manejamos dos tipos de cosas nosotros. Una, que se enfoca mucho a resistir. Por ejemplo, este, el AMRAP, que las milagros es posible, el mayor número de repeticiones que puedas lograr en 10 minutos. Tu prioridad debe de ser resistir los 10 minutos. No sufocarte antes de tiempo, sino resistir ese periodo de tiempo y poder completar los 10 minutos. Terminarlos, bien. Llegar a un número de repeticiones, pues, aceptable. Y la otra forma de trabajo que tenemos es por tarea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te va a ver workouts que vas a encontrar que van a decir, este, for time, ¿no? Que es por tiempo, ¿no? Y tu prioridad debe ser terminarlo, ¿cómo? Pero también... Tú pones las repeticiones... Exacto. Nosotros hacemos la programación y dependiendo de cómo veamos lo que programamos, ponemos el tiempo. Y en determinado momento, si vemos que la gente ya se excedió como el tiempo en el que se podía terminar por mucho, pues, sí, llegamos a un tiempo en el que decimos, pues, ya, hasta aquí, a donde llegaste, y mañana será otro día. Y después de los ejercicios, ¿tienes descansos o es todo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro? Mira, en el workout, en el periodo... Nosotros hacemos un... Empezamos de cierta manera. Nosotros empezamos con un calentamiento previo, que se llama warm-up, lo decimos warm-up, calentamiento. Este... ¿Y en qué consiste? Pues, bueno, en un calentamiento realmente completo, general, de todo tu cuerpo, ¿no? Que empieces a celebrar un poquito el ritmo cardíaco, que empieces a calentar... ¿Para que no rebras? No, simplemente para que no llegues tan así, tan apagado, y apenas des el primer jalón de ejercicio y ya estás sofocado, ¿no? Más que nada para que... Para repartir a tu cuerpo. Exacto. Para avisarle a tu cuerpo, más que nada es avisarle a tu cuerpo de, ok, me van a utilizar por completo, y subirme a... Y eso justamente evita lesiones, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Siempre deben de realizarlo en cualquier tipo de actividades, ¿no? Hay más aquí que llevas a tu cuerpo al extremo, ¿no? Por todas las disciplinas que se realizan en un web. Eso que dice todo es muy importante, las lesiones. CrossFit busca una comunidad libre de lesiones. Eso es nuestro principal objetivo. No sé, mucha gente en casa, ¿cuántas veces ha habido que ya por cargar demasiado peso ya nos lastimamos la espalda, ya nos lastimamos las rodillas... Una hernia, claro, ¿no? Entonces CrossFit lo que busca es una comunidad libre de lesiones, una comunidad donde nos enfocamos muchísimo a la técnica, estamos... nosotros siempre estamos atentos mucho al entreno, siempre estamos... Tus rodillas hacia afuera, bien tal, pues se ven a los talones. Buscamos eso, una comunidad libre de lesiones, fomentar eso. Bueno, entonces sigamos, hemos mencionado tres o cuatro. Cuatro habilidades básicas. A ver, ¿no las acuerdas? Resistencia. Ok, mencionabas, estamina, fuerza, potencia y velocidad. Velocidad. Ok, flexibilidad. Ok, CrossFit tampoco es nada más como... Ah, ok, no. Hay una parte también al final donde nosotros realizamos un estiramiento. Entonces es muy importante, al final de cualquier actividad física, realizar un estiramiento. Eso promueve también, este... Que se evita muchas lesiones. Al principio también, ¿no? Previene muchas lesiones. Al principio el calentamiento es una cosa y la parte del estiramiento es otra. Bueno, es que yo sabía que para no tener lesiones como desgarres y eso, tenías que estirar. Hay algo que nosotros llamamos mobility, es como hacer el calentamiento general pero de articulaciones. Tal vez a eso te refieras. Nosotros también lo hacemos, se llama mobility y es calentar básicamente todas nuestras articulaciones principales. Entonces, tobillos, rodillas, cadera, hombros, muñecas, codos, cuello, ¿no? Principalmente nos enfocamos mucho a calentar lo que son los hombros y las rodillas, que es donde, y la cadera, que es donde hay más lesiones, más y... Normalmente en el CrossFit el estiramiento se deja al final porque es cuando ya el trabajo muscular, ya el músculo ya está muy desgastado y está tenso. Entonces, si no haces un calentamiento, puede que te vengas hasta contractura, ¿no? Entonces, el calentamiento final es ideal para que puedas estirar tus músculos, regresas a su lugar y puedas tener una pronta recuperación, ¿no? Sí, claro, pueden venir muchísimas lesiones si no haces un calentamiento previo, si haces ejercicio así, si no calientas, te puedes lastimar, ¿no? Te puedes desgarrar, te puedes dar alguna tendinitis, te puedes lastimar de gravedad. Igual al final si no estiras, pues bueno, igual, el estiramiento te ayuda a prevenir muchas lesiones y principalmente nos ayuda mucho en la parte de una de las habilidades que nosotros manejamos, de las básicas que es la flexibilidad. Ahí trabajamos mucho nuestro flex. El primer día que te pongas a estirar y que te pongas a llevar tus manos a las puntas de los pies, el primer día no lo logras, pero tal vez en un mes, caray, ya estás en la punta de los pies, ¿no? Estirar, es muy importante, estirar, es un buen consejo, realicen lo que realicen, chicos, estiren al final. ¿Cuántas llevamos, cinco o seis? Cinco, ¿no? Ok, vámonos por la sexta. La sexta, ¿qué otra? A ver, elijo una de las que te dije. Ay, me vas a poner. A ver, este... Están viendo, yo apenas me estaba enterando que hay algo así. A ver, agilidad. Agilidad, pero sí busca que seamos ágiles, ¿no? ¿Cuántas... cuántas veces hemos visto al típico chavo así, ¿no? ¿Así? No, no, no. Ya quisieron todos estar así. ¿Tú dijiste así? No, para el típico chavo que no puede levantar ni el brazo porque está bien tieso, ¿no? Ok. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Entonces, Crosis busca que seamos ágiles, que seamos rápidos, que seamos... Que estemos preparados para lo desconocido e imprevisto. Que seamos realmente veloces en ese sentido. No quedarte... Bueno, nos quedamos en la sexta. Ahorita regresamos. No se vayan. Esto es Aquí Entre Nos.